¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en nuestro canal Conoce con Gisela. Bueno, en esta ocasión tenemos un reto para esta persona que está aquí. Ya saben quiénes ya lo conocen, ¿verdad? Pero miren, el reto es que se coma estos favoritos mix picantes. ¿Qué tan extremos son? No lo sabemos, así que te lo vamos a abrir y vamos a descubrir qué es lo que tiene. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver si llora o no llora con esta cosita. Miren, parecen gusanos. Vamos a ver la reacción, cómo le va. Y aquí tiene su Coca-Cola para ver si aguanta la picante. ¡Vamos, vamos, vamos! Trae palitos y trae... Pelotitos. Pelotitos. Te emocionada. Echate uno ya. Entonces, vamos a probarlo. Pero bueno, es decir que está súper picante. A comerlo. No lo aguanto. No lo aguanto. Fíjense que... Yo diría que está como un 6. No pica mucho. No pica. Un poco. Pues él dice que no pica. Ahora voy a ver mi reacción. Espérense, vamos a ver mi reacción. Bueno, hoy voy con la reacción si está picante o no. Miren, si me ven ahí brilloso es porque tengo calor, ¿verdad? Pero miren, aquí vamos a agarrar el gusanito para que vean que sí existe la bolsa. No van a decir que es mentira. Aquí está, miren. Vamos a probar. Un chapazo. Es falso, no es picante. Porque dice que es extremamente picante. Pero no. Yo creo que se va con un par de limones y súper bien. Pero ahí, miren, la verdad que está echando un litro de coca allá atrás porque no aguanta el chile. Pero ahí teníamos la expresión comiendo unas boquitas picantes. Pero no están tan picantes. Es como que se estuvieran comiendo una pimienta. Así que, ahí está. Recuerda dejar su like y suscríbase a nuestro canal.